Hoy nos toca hablar de un juego de parte de los desarrolladores de la saga Shurikoden, y no es otro que Eugiden Chronicle A Hundred Heroes. Perdón por mi inglés. Un título que prometía, como su nombre dice, poder reclutar a más de 100 personajes. Sonaba muy ambicioso, pero ¿cumplirían las expectativas? Preparad vuestras lentes, que hoy os cuento la historia de Eugiden Chronicle A Hundred Heroes. La aventura comienza con un joven, llamado Nowa, llegando al modesto pueblo de Arendtseid, donde nos reciben como novato de la guardia del lugar, algo así como una especie de patrullero. Y nos presentamos al resto de guardias, una cabeza hueca conocida como Lian, una samurai llamada Mio, y un furro llamado Gar. Al parecer, Nowa ha llegado en un momento histórico, pues dos bandos que tenían cierta tensión política, conocidos como la Liga y el Imperio, han establecido unas negociaciones por la paz, debido a que se encontró una mazmorra conocida como Tumulo Runa en las tierras de la Liga, y el Imperio podría explorarlas mejor gracias a su tecnología, pero para ello debería adentrarse en territorio enemigo, pudiendo escalar en una nueva guerra que ninguno de los dos bandos quiere ni necesita. Mientras patrullan, se topan con una noble conocida como Periel, la cual es una de las encargadas de velar por los intereses de la Liga durante las negociaciones, y la dueña de estas tierras, e interrumpen a Nowa diciéndole que confía en él para que consiga los tesoros de la Tumulo Runa. De esta manera podrá recibir un bonus. Con esta motivación extra, llegamos al punto de reunión donde nos encontramos con dos soldados del Imperio, Hildi y Sen, y como resulta que nuestro primer trabajo es una incursión en una mazmorra, se presentan de manera cordial ambos bandos. Con este nuevo grupo formado, llegamos al Bosque del Norte donde tendremos el primer obstáculo, ya que una piedra se interpone en nuestro camino, pero Sen no tardan en desintegrarla gracias a su lente, una especie de artefacto con la que pueden canalizar la magia y reforzarla gracias a un dispositivo otorgado por el Imperio. A ver, para entendernos, las lentes son artefactos mágicos que pueden canalizar la magia o darle atributos a quien la aporta, sin embargo es posible que haya gente que no pueda usarlas, pero no es problema para el grupo, ya que todos o casi todos tienen su propia lente, así que avanzamos hasta que nos adentramos en la niebla, y en ella nos ataca el primer puesto del juego, una especie de planta, pero aprovechando el poder de las runas y que Hildi puede sanar, conseguimos eliminarla. Tras este contantiempo, llegamos a la entrada de la Tumuro Runa, y Sen consigue abrirla gracias a su lente, con lo que ya podemos cumplir nuestro primer encargo de despejar el camino a la Tumuro Runa. Sin embargo, Sen no ve esto como el final de la misión, sino el principio, ya que podría haber una lente primigenia, un artefacto legendario que encierra un gran poder, pero esto no entraba en su itinerario, sin embargo, Noah ve esto también como una oportunidad, ya que está abierto el túmulo, podremos ver que hay dentro, ¿no? Así que ante la actitud positiva de Noah, el grupo se adentra en la mazmorra y la explora, hasta que un temblor sacude el túmulo y Noah y Sen caen al abismo, afortunadamente salen inmesos. Allí, a la luz de una hoguera, mejoran su amistad contándose sus historias, y Sen lanza un alarmante aviso, haciendo que Noah se estremezca, ya que le dice que una vez que sacan de la mazmorra, le convenía volver a casa con su hermana, ya que corren ciertos rumores de que pronto estallaría una guerra entre la Liga y el Imperio. Esto extraña a Noah, ya que ahora mismo hay negociaciones por la paz entre la Liga y el Imperio. Sería muy extraño que estallara una guerra por la cara. En este punto, Sen señala que la posibilidad de que haya guerra puede ser llevada a cabo por un tal Dux Aldric, una gran figura del Imperio que codicia las lentes para desarrollarlas, y no tardaría en formar un ejército con el fin de adquirir la Lente Primigenia para usarla en la guerra y que el Imperio consiguiera poder. La conversación es detenida cuando un corrimiento de tierra despeja una parte del camino que podrán utilizar para buscar una salida. Ya veréis el paso entre las criaturas del lugar trabajando en equipo, y así llegan al centro de la Tumuloruna, donde encontrarán la Lente Primigenia. Pero eso tendrá que esperar, ya que al activar el mecanismo, una especie de Golem Guardián aparece y deja a nuestros amigos para el arrastre. Pero cuando todo parece que ha perdido, Mio aparece contrarrestando el ataque del Golem. Resulta que nuestros esfuerzos nos han encontrado, y con esto comienza el segundo round. Y tras tanquear los daños y esquivar los superataques cuando tenemos su oportunidad, finalmente cae derrotado, y ahora sí que sí podemos confirmar que el grupo ha conseguido la Lente Primigenia. Este acontecimiento podría significar que la paz entre ambos bandos sea más longeva, y esto solo ha sido el primer día de Nowa, ¿eh? Cuidado. Seis meses después, se celebra la cumbre entre la Liga y el Imperio, donde se negocia que los territorios serán para el Imperio a cambio de una gran compensación sustancial para la Liga, a lo que cada miembro de la Liga muestra su conformidad. Sin embargo, Periel no está conforme, ya que a pesar de entregarle la Lente Primigenia, el Imperio no ha compartido los resultados de esas investigaciones y los muy golfos encima no pagaron su parte de la expedición, a lo que el Dux Aldric se compromete a resolver esos problemas y se marcha. Volviendo con Nowa y la pandilla, resulta que Gar tiene la brillante idea, o el descaro, de delegar la función de capitán de la guardia al pobre novato, que insisto, lleva seis meses y un día como mucho siendo un guarda. Y así, Nowa se ha ascendido a capitán temporal de la guardia, y su primer cometido como capitán será reclutar a varias personas con el fin de agrandar el poder de la guardia. Mientras de paso hacemos nuestra patrulla. Mientras vigilamos la ciudad, oímos unos gritos e improperios dignos de un camionero. ¿Cuál es nuestra sorpresa cuando quien hace esos comentarios es una sanadora, que al vernos cambia radicalmente y pasa de ser una camionera a una señorita educada llamada Francesca? También está Yusuke, un forajido que interpera en unos guardias por sus pintas, pero Nowa intercede por él y en agradecimiento por la confianza se unirá a nuestras filas. Mientras regresamos al cuartel, una chica mágica se choca con nosotros y nos pide ir a la Garganta Roja porque va atrás de una criatura en busca de justicia, así que la ayudamos con la criatura. A ver, acaba de empezar el juego, tampoco será para... ¡Pedazo, bicho! Afortunadamente, la chica mágica pone a disposición unos grimonios que podremos usar para reventar al bicho con magia potenciada. Y como le hemos ayudado en su crucijada, la niña mágica propone unirse a nosotros. Y así tendremos una sacerdotisa con problemas de ira, un forajido orgulloso y una chica mágica. Un grupo... digamos... pintoresco. Con estos nuevos miembros, regresamos al cuartel para hablar con Ymir, el cual nos encargará una nueva investigación, en este caso en Alverden, ya que ha habido un incremento de actividad de bandidos en la zona. Así que ponemos un vallí y en el pueblo hacemos una asamblea para recabar información sobre su aspecto o delitos, y resulta que tres individuos han estado yendo y viniendo molestando a los vecinos y robándoles sus recursos, y que podían estar refugiándose en una mina antigua que fue sellada hace bastante tiempo. Guiados por esta última pista, llegamos a la entrada de la mina para descubrir a los tres maleantes que se regodean del botín conseguido. Pero no parece que lo hagan por robar, sino que lo encontraron básicamente por ahí y es más bien que se aprovechen de los vecinos de Alverden. Así que seguimos la pista y entramos en las minas. Llegando al núcleo de esta, descubrimos unas ruinas de un viejo castillo, donde los delincuentes nos emboscan. Resulta que el líder llamado Kogen ha ocupado estas ruinas por lo que intentamos llegar a un acuerdo, pero esta gente no atiende a razones, con lo que comenzará un nuevo combate en el que el general usa una especie de grúa para intentar aplastarnos, pero nada que nuestro grupo no pueda afrontar, con lo que vamos derrotándonos uno por uno hasta que finalmente los tres caen derrotados. Ya más relajados, descubrimos que el general Kogen en realidad robaba para alimentar a otras personas, en las que se incluían niños, los cuales intentan proteger a su jefe. Así que Nowa intenta interceder entre los bandidos e Ymir, ya que no podían hacer otra cosa porque los echaron de sus tierras y Nowa pide que la ciudad ayude tanto al trío como a los refugiados que protegían, a lo que Kogen, ante tal acto altruista, nos jure el altar y junto a él, sus compinches se unen al equipo. Al día siguiente, al llegar al cuartel listo para una misión, Lian nos recibe cabreada, ya que según ella, Nowa se marcha de la guardia para volver a su casa, a lo que Gar aclara la situación y es que Ymir tiene la intención de mandar a Nowa a regresar a su hogar pero de manera temporal, ya que los bandidos han estado atacando esporádicamente las zonas y como Nowa esté allí, pues matamos dos pájaros de un tiro. Entre tanto, en la ciudad, Periel está reunida con un señor del imperio, conocido como Chappell, que ante los ataques de los bandidos, teme que sea ataque de desgaste de parte de la liga, a lo que Periel no puede evitar pensar que quizás todo esto sea una forma de debilitar a la liga y conseguir la excusa perfecta para invadirlos. Tras esto, Nowa y la guardia llegan a la aldea Kisiri y Nowa se encuentra con su tía Marta, la cual tiene un crecimiento muy espiritualario al ver que Nowa se ha echado novia, gracias al aliante de Lian. Pero bueno, regresamos a casa de Nowa para averiguar que su hermana Lin no está. Lo curioso de esto es que a Nowa se la resbala bastante, en un mundo donde hay tantos peligros y monstruos, pero bueno. Entonces, unos gritos de súplica empiezan a irse fuera, por lo que el grupo sale corriendo para ver qué ocurre. Resulta que unos bandidos incendian la aldea ante nuestros ojos e intentamos atrapar a su cabecilla, pero sus subordinados se interponen en el camino y éste consigue escapar. Antes de salir de la aldea, para ver a los supervivientes, un tipo de uniforme nos pide que vayamos con él ya que la entrada es una trampa y ha conseguido escoltar a los supervivientes a un lugar seguro. Entre ellos se encuentra la tía Marta, con lo que Nowa se fía. Así que irá con él para ver el estado de los supervivientes, y resulta que efectivamente todos estaban aquí. Y Nowa agradece al uniformado llamado Valentín por todo lo que ha hecho. Sin embargo, éste no se atribuye el mérito, ya que quien ha podido salvar la aldea ha sido Sen, al que el imperio había mandado tal investigar los conflictos con los bandidos. Y que éstos también han estado atacando pueblos imperiales, es por eso que la investigación les ha llevado hasta aquí. Para sacudir más al alispero, los rumores que pululan por el imperio dicen que los bandidos son los guardias de Lidwais, es decir, nosotros. Con esta inquietante información, regresamos al cuartel para informar a Periel, quien piensa que todas estas incursiones forman parte de un complot provocado por el Dux Aldric, haciendo alusión a que los bandidos están atacando al imperio y consiguiendo el pretexto perfecto para entrar en guerra e invadir a la liga, y así, llevarse a la endepimigenia sin pagar y de paso anexionarse un par de territorios. Los temores se confirman cuando un soldado informa a la duquesa de que uno de los pueblos ha sido ocupado por el imperio, y Nowa se ofrece voluntario para reconocer el lugar y ver con sus propios ojos que el imperio está detrás de todo esto. Y cual ladrón mapache, nos infiltramos en la aldea usando barriles como escondrijos para reconocer el lugar y descubrir que ya tienen preparados todos los suministros para un ataque a gran escala. Con esta nueva información intentamos escapar y nos topamos con un tipo del imperio, el cual parece inofensivo ya que no es un combatiente sino un ingeniero que quizás tiene demasiado amor a su maquinaria, pero ese no es el tema. Este se encuentra ayudando al imperio bajo la promesa de que duques pretende usar la lente primigenia y la tecnología para que todo el mundo pueda usar la magia de las lentes, ya que actualmente ese poder no está al alcance de todos. La conversación es interrumpida cuando Hildy nos descubre y manda a los soldados a por el grupo, pero Gar se los quita de encima, dando una oportunidad al grupo para escapar e informar a Periel de que ya estamos en guerra. La cosa pinta mal, ya que los aliados de la liga no enviarán refuerzos a Leadways, unos porque pondrían en peligro su negocio con el imperio, otros por mirar represalias, así que estamos solos frente al peligro, por lo que nos enfrentamos a una guerra de desgastes. Afortunadamente, Periel ha sido suficientemente previsora y ha preparado provisiones para aguantar un par de meses. Y no solo eso, ya que pretende usar a Nowa como figura heroica para motivar a las tropas, el chico que lo perdió todo y aún así se rebeló contra el imperio. Las semanas pasan y los preparativos para la guerra ya están listos con lo que comienza el conflicto, en el que deberemos cobrir las tropas con inteligencia para sobrevivir una batalla más. Las tornas cambian cuando Sylvie, Sylvie, no sé cómo se dice, la máquina que preparaba el ingeniero del imperio derriba las murallas, desgraciadamente, en ese mismo grupo se halla nuestro amigo Sein. Con este cambio, la guerra se recrudece para Nowa y los suyos, pero a pesar de las desventajas, estos consiguen aguantar. Pero resulta que todo ya estaba planeado, pues el mismísimo Dux Aldric viene con sus refuerzos, para ser exactos, la mayoría del ejército del imperio, con lo que la derrota de la liga es inminente, así que solo queda retirarse para vivir un día más. Pero antes de comenzar la huida, asegurando la ruta de escape, Periel pide a Nowa que en caso de que caiga o sea capturada ante el ejército, reúna un ejército para pelear contra el imperio. Con esta nueva promesa, aseguramos una ruta de escape para los supervivientes. Sin embargo, en el puente nos esperaba nuestro amigo Sein, que por lealtad al imperio, desafía a quien antes consideraba su amigo, comenzando un combate uno contra uno, del cual Nowa sale derrotado. Afortunadamente, el resto del ejército llega, provocando así la retirada de Sein y su grupo. Tras llegar al refugio, descubrimos que Periel se quedó atrás para obstaculizar la persecución de su pueblo, y se enfrenta al Dux, quien le ofrece una jugosa oferta, unirse a él y ser la reina que gobierne en la liga, pero la duquesa sabe bien que esto sería el fin de la liga y la absorción del imperio, por lo que simplemente se marcha custodiada bajo las órdenes del Dux. Volviendo con los rebeldes, Nowa se hace el líder de la resistencia ahora que Periel ha desaparecido, así que comenzamos a reunir al ejército rebelde. Para ello, lo primero será buscar un lugar donde podremos formar nuestro propio ejército, y pasado una semana se convierte en una base decentilla. De paso, Ymir nos presentará dos figuras vitales para el desarrollo del ejército y de la especie de ciudad, ya que si vienes un refugio necesitaremos recursos no solo para los soldados, sino también para los civiles que nos acompañaron. Para ello se nos unió un contable y un arquitecta, y un tipo que trabaja en almacén para accionar los recursos. Con esto, ya tenemos la infraestructura, pero nos falta un recurso vital, gente, tanto combatientes como civiles que puedan ayudar, pero todo es mundo quieto que tenemos que hacer una cosa muy importante, quizá la más importante del juego. Nombrar nuestro bastión de resistencia. Yo la quería llamar Meneillo, pero por lo que sea no aparecía, así que canónicamente, porque lo digo yo, el castillo pasa a llamarse Midgar. Con el imperio iniciado, comenzamos el viaje reclutando a gente, ayudándoles en sus tareas, como recoger madera, ayudar a otras personas, etc. Entre tanto, en un lugar, en la gran profundidad del bosque, se celebra una reunión entre los cuales se encuentra Garó, uno de los protagonistas de Oijiden Chronicle Rising. ¿Era necesidad aclararlo? Para nada, pero me apetecía. Al parecer, la hermana de Nogua estaba en la ciudad, y al oír de las lentes primigenias, se fue a buscarla ya solita, y partió a las tierras de los Populárboles, una aldea de místicas criaturas, así que el grupo de guardianes deberá ir a buscarla antes de que resulte herida, ya que la han cogido cierta estima. Volviendo con Nogua, mientras seguíamos mejorando Midgard, nos informan de que aparece un extraño ser en la ciudad, y nos encontramos con... Groot? Casi, pero no. El ser en cuestión se encuentra asustado, afortunadamente, su mire interrumpe antes de que pase cualquier cosa, afirmando de que es un Populárbol, no un monstruo agresivo, así que nos lo llevamos al castillo para tener una conversación más relajada. Y resulta que el Populárbol, llamado Calazor, se fue de la aldea para ver el mundo, pero en el camino se perdió, con lo que Nogua se compromete a llevarlo a su hogar, y así, el grupo de Nogua llega al bosque del norte. Nada más llegar, nos embosca una planta gigante, la cual será un dolor, ya que el bicho contraatacará todos los ataques físicos. Afortunadamente, nos lo podemos tanquear y nos curamos cuando sea necesario hasta derrotarlo. Tras esto, nos adentramos más en el bosque impulsados por una Pop... una planta. Es una planta. Con una forma de... curiosa, una forma curiosa, que nos ayuda a cruzar el bosque para llegar hasta la aldea de los Populárboles, pero antes de ni siquiera entrar, la guardiana, llamada Marisa, nos intercepta pidiendo explicaciones cual control fronterizo, ya que teme que Nogua sea una avanzadilla del imperio de la que ya he oído hablar. Pero rápidamente se arregla el malentendido cuando el jefe del pueblo ve a Calazor y le piden que la acompañen, pues la anciana del lugar parece que ha sufrido daño por parte de unos forasteros que han robado algo. Afortunadamente, la guardiana Linwell junto a Calazor pueden sanarlo. Mientras se produce la recuperación, Nogua y Marisa liman las perezas y de paso se dan cuenta de que Lin es la hermana de Nogua. Algo que os he adelantado, pero mira, se descubre aquí. Con el anciana a salvo, el jefe del pueblo nos explica cómo ocurrió el robo. Y es que unos malhechores robaron la runa del anciano provocando su estado. Y al parecer, los ladrones han huido de la túmulo runa. Mientras, en las tierras de prueba o túmulo runa como queráis llamarlo, los bandidos que atacaron la aldea de Nogua están investigando las pruebas y a este grupo hay que tener una incorporación. Una señora con máscara de zorro llama Narungarde. Este grupo ansia a explorar la túmulo runa para encontrar la lente primigenia y entregársela al Dux. Confirmando así que el ataque de la aldea de Nogua era por parte del imperio. Volviendo con Nogua, este hace piña con los guardianes y juntos se preparan para ir a las tierras de prueba para evitar que el imperio salga con otra lente primigenia o devolverle la runa al anciano. Sin embargo, para poder entrar es necesario llevar un popular vol. Así que Calazor se une al equipo y el nuevo grupo formado parte de la túmulo runa donde tendrán que resolver unos enigmas y gracias a Calazor llegamos al núcleo pero entonces los guardianes de la túmulo runa hacen acto de presencia y nos atacan. Básicamente es la Shoah será el tanque del grupo que hará mucho daño a un aliado mientras que Astarea lanzará magia que hará daño a todo el grupo dificultando bastante el combate pero una vez derrotado al Titán la guardiana no tardará en caer a base de habilidades de la lente. Con los guardianes derrotados llegamos a la ubicación donde se suponía que estaba la lente en primera ingenia pero lo que vemos es algo diferente. Resulta que Linné ha conseguido la runa que codiciaba el imperio y la corrada para robársela. Sin embargo se marca a un Naegi y confía en su fortuna arrojándose el vacío para ser recogida por una especie de ascensor y así escapa del imperio dejando que el espía llamado Harswine y Narungard se enfrenten a Noah. A todo esto ¿cómo han llegado aquí sin cargarse a los guardianes? Aparecen cada media hora se los han cargado pero Linn también está aquí. ¿Cómo han llegado aquí? Es un misterio de la naturaleza. Tras derrotarlos Narungard consigue escapar rápidamente dejando atrás a su amigo que queda arrestado bajo órdenes del imperio de Vidgar. Al volver a la aldea resulta que Linné entregó la runa robada al anciano y una vez entregada puso pies en polvosar y se marchó en busca de una nueva aventura. De paso Calazor nos agradece todo lo que hemos hecho por él y su pueblo y a cambio se unirá a nuestro ejército. Todo es interrumpido cuando un nuevo asaltante llega a las inmediaciones del lugar pero resulta que es Sabine una mercenaria al servicio de Periel la cual ha venido para que volvamos al castillo para encerrar a Harswine y de paso ver cómo ha avanzado la guerra durante nuestra ausencia pues Periel se ha reunido con un rey aliado suyo en busca de ayuda pero su séquito real se lo impide así que Noa irá al encuentro de Periel para buscar la manera de conseguir ayuda. Y así nos unimos con Periel para asistir a la conferencia con el rey del lugar y su séquito para intentar convencerlo que ayuden a nuestro ejército a expulsar de sus tierras al Duxaldric pero digamos que no será fácil pues uno de los aristócratas llamado Harlan ve claro que se debería respetar la figura del Dux a la vez que menosprece a nuestro ejército rebelde Yanowa entrando en discusión a lo que el rey se mantiene bastante esquivo y no termina de cantarse por un lado o por otro teme que su elección cause pérdidas humanas para añadir más problemas la fama del imperio y de un caballero llamado Godwin hace que cada vez sea más complicado garantizar una ayuda a Periel pero entonces un erudito conocido como Meldritch siembra una duda si no ayudan al territorio de Periel quien puede garantizar que el imperio no se coma más terreno llegando a invadir esta ciudad y por emte al imperio entero así que digamos que la negociación termina en empate así que hablamos con Meldritch ya que fue el único que cortó en seco a Harlan cuando intentó convencer al rey de unirse al Dux pero digamos que no actúa desinteresadamente ya que al hacer una alianza con el imperio Harlan podría ganar más poder y podrían desechar al erudito y a sus investigaciones cuando quisieran por lo que sugiere que vayamos a fisgar una nueva adquisición de Harlan ya que últimamente se han visto caras desconocidas rondando por sus tierras y para investigar sin ser detectados el grupo deberá atravesar las ruinas de la ciudad perdida pero antes de marchar nos preparamos comprando suministros cuando una maga llamada Kari aparece de la nada y según ella todo estaba controlado pero digamos que no nos la creemos así que la maga admite el fallo y para evitar que se ensucie su imagen de manga perfecta se unirá al ejército para vigilar que no se le escapa a nadie este acontecimiento por lo que conseguimos el personaje más útil del juego ya que nos teletransportará a cualquier lugar que hayamos visitado sin costa adicional así que una nueva unidad y teleport win-win de paso también reclutamos a nuevas fuerzas como la amiga de mío para adentrarnos en la ciudad perdida donde aprovecharemos los poderes de teletransportación de Kari para llegar a una zona inaccesible tras esto nos adentramos en la ciudad perdida pero entonces el grupo es emboscado por una horda de monstruos llamados pagurlos para ser exactos un grande y dos pequeñicos la estrategia aquí es eliminar a uno de los pequeños para que una vez golpeado el grande pierda el equilibrio y detenga su ataque así de paso le hacemos más daño y evitamos que haga daño masivo en área cuando venga con esta simple estrategia lo derrotamos y llegamos a la mansión de Harland donde descubrimos que el noble ha sido comprado por lo que mostramos las pruebas ante el rey y no solo eso sino que se desveló un complot para ir en contra del rey para reventar más la situación el imperio liderado por Godwin está a las puertas y el rey nos pide ayuda para poder proteger su reino así que comienza la nueva batalla entre las tropas del rey el ejército de Nogwa contra el imperio sin embargo entre la superidad numérica y el poder de Godwin la batalla parece perdida pero entonces las tornas cambian cuando un nuevo aliado aparece resulta que mientras hacíamos los preparativos Meldritch conseguía un ejército de mercenarios del desierto con lo que se equilibra la balanza forzando una retirada del imperio la noche llega y en el campamento de los imperiales Sein contempla la hoguera junto a su amigo Paul preguntándose si esto es lo que tenía que hacer para honrar a la casa de Kersling y a su hermano la conversación es interrumpida cuando Hildi llega con un mensaje preocupante la información es confirmada por Godwin y Chapel y es que circula el rumor de que el emperador ha sido asesinado así que las tropas deberían regresar a su tierra sin embargo el Dux no ha dado orden de retirarse con todo este caos sumido en el imperio llegamos a una nueva batalla sin embargo durante el conflicto Sein asegura que la muerte del emperador ha sido obra del Dux Aldric por lo que se niega a seguir sus órdenes y se declara en rebeldía contra el Dux para honrar el honor del imperio a esto hay que asumarle que Godwin quiere investigar por él mismo el asesinato del emperador por lo que deja al pobre Chapel solo que cae ante los ejércitos de Hishan consiguiendo defender la ciudad de las garras del Dux pero la celebración tiene una incógnita ¿qué ha pasado en el imperio para que hayan tenido que huir? Aroken Sen aparece y explica el motivo de la desbandada del imperio y la supuesta traición del Dux con estos confusos acontecimientos y lo más importante la ciudad de Hishan a salvo regresamos al castillo para ver cuál es el siguiente paso ya que gracias a la ayuda prestada el rey Euma ha decidido que su rodito se une a la alianza como estratega de Nowa y no solo eso sino que Kelsing y su grupo también se unen con el fin de detener al Dux para recuperar el honor del imperio con estas nuevas uniones Meldrits sugiere que necesitamos más reinos aliados y Barnard el líder del ejército de los mercenarios sugiere un posible reino el Imperishark que viven en el desierto y son muy buenos en guerreros así que también dividiremos el trabajo en dos por un lado Nowa irá a Imperishark y con suerte forjaremos una nueva alianza con la gente de Sheark mientras que el otro grupo liderado por Sain se infiltrará en el imperio e intentará recabar información y de paso si es posible hacer sabotaje a los planes del Dux y así el grupo de Nowa comienza un nuevo viaje rumbo a Imperishark para ello deberemos llegar a un oasis donde Barnard nos da una sorpresa ya que la capital del reino está al otro lado del desierto y para ello deberemos subir a bordo de una Shearcación un vehículo especial creado por los Shearcas entre los cuales está Skarret que nos llevará a la capital del reino y a bordo de la Shearcación viajamos a la capital del reino lo curioso de esta raza es que odian el agua y lo que más me pregunto es ¿cómo son capaces de guiarse si siempre están mirando hacia arriba por su morfología? o sea por su cuerpo con este misterio entre manos llegamos a la capital donde nos topamos con una reunión de Shearcas y es que al parecer hay una especie de carrera que se celebra dentro de poco y es algo así como una tradición y casi seguro pero casi casi seguro que no tendríamos que competir para avanzar para nadar para nadar mejor lo dejamos pasar y tenemos la audiencia con el rey tiburón llamado Skid y Nowa le pide que se una a su ejército a lo que el rey y sus allegados empiezan a cantar de la nada y aquí se me bugueó el juego y se quedaron cinco minutos cantando y bailando obligándome a saltar a la cinemática así que supongo que llegaron a un acuerdo de que se unirían al ejército si Nowa ganaba la carrera de Shearcas aunque bueno la realidad es que con solo terminarla basta lo cual me parece un poco meh la verdad ya puestos hay que ganarla no pero bueno hablamos con el organizador para participar y mis años de carreras en Ratchet y Clank y JackX dan sus frutos porque conseguimos el primer puesto sin demasiadas complicaciones al ganar la carrera el rey ve de alguna manera que desconozco la voluntad de Nowa por lo que decide unirse al alianza y no solo él sino nuestro entrenador de siarcaciones será nuestro camarada por lo que con una nueva alianza y un nuevo compañero Nowa regresa a Midgar mientras en las tierras del imperio Sein y su grupo se reúnen en un refugio lejos de los ojos del imperio gracias a los contactos de Valentín el cual ha traído a las chicas una de ellas llamada Yaelu fue secuestrada junto a su pueblo para ser conejillos de indias del Dux afortunadamente la otra chica del imperio conocida como Ibi la rescató ya que la ingeniera desconocía todo esto y al enterarse tuvo que actuar rápido y así juntas consiguieron escapar ante tal historia Sein decide infiltrarse en las instalaciones para rescatar al pueblo de Yaelu y reunir las pruebas para demostrar la tiranía del Dux y quizás el sabotaje para ello se infiltrarán en las instalaciones las cuales parecen más bien una mazmorra un escalofrío recorre al grupo al ver unos monstruos enormes merodeando por las instalaciones pero consiguen abrirse paso hasta llegar a la sala principal donde el Dux retiene a los aldeanos los cuales son sujetos de prueba porque son capaces de usar la magia con las lentes pero entonces un joven se revela ante el Dux en esta rebelión le agrada y le explica que para descubrir los secretos de la lente es necesario hacer sacrificio como los padres del chico provocando la ira de este e intenta atacarlo pero entonces el Dux le corta el brazo sin inmutarse es entonces cuando Sen llega y ataca al Dux comenzando una batalla que no conseguimos ganar afortunadamente los refuerzos llegan y Sylvine irrumpe en la sala rescatando a todos los aldeanos incluido al hermano malherido de Jaelu para evitar que vuelvan a ser capturados el grupo de Sen hará de señuelo mientras sus soldados los llevan a un lugar seguro así comienza la maniobra de distracción de Sylvine pero antes de darnos cuenta un monstruo gigante nos corta el paso el combate podría ser complicado si no fuera porque ya el Dux llega al monstruo haciendo que falle muchos golpes y tras un largo combate lo eliminamos renundando la persecución eso sí y bueno espero que no haya ningún enemigo mierda otro monstruo nos irrumpe el paso pero al igual que el primer bicho lo cegamos y lo derrotamos mientras el grupo huye observa un hecho preocupante los dos monstruos que hemos derrotado previamente tenían lentes incorporadas es decir eran experimentos del Dux todas las elucubraciones son interrumpidas cuando Narungard aparece limitando ante el grupo desvelando que son prototipos y nos lanza el nuevo monstruo pero vamos que yaela está rotísima y ciega a todo Kiski y al igual que los otros dos el tercero no tarda en caer y lo eliminamos sin embargo Narungard sigue aquí y nos desvela la cruda realidad resulta que los prototipos eliminados han sido creados gracias a los sacrificios humanos de la aldea de yaela pero ya no podemos hacer nada solo podemos huir así que si me permiso otro más para joder más la situación esta vez yaela no podrá cegarlo ya que es un boss que tiene resistencia a la ceguera pero para poder equilibrar la balanza podemos usar el cañón de silpín con esta nueva artimaña conseguimos eliminarlo y usamos el cañón para poder escapar sanos y salvos antes de marcharse de las tierras del imperio Sen se infiltra en su casa e informa a su padre de todo lo que ha visto acerca del dux y su tiranía pero sin pruebas físicas no se puede informar a Godwin por lo que se despide de su padre y se marcha del imperio para regresar a Midgard e informar de la incursión de paso tendremos nuevos aliados como yaela y su hermano al cual Evie le ha creado una prótesis con la que podrá combatir y usar su lente a la mañana siguiente recibimos la visita de Marisa y Garú pero digamos que no es visita de cortesía precisamente pues informan de que el imperio sigue su vance y como añadido extra hay que sumarle una amenaza desconocida que los guardianes no saben detectar por lo que tendremos que mover el ejército a Norristar ya que hay rumores de que este será el siguiente objetivo del imperio pero para llegar usaremos un camino que solo los guardianes conocen y cruzando este camino nos topamos con un dragón pero no le damos importancia menos mal que era el camino más seguro pero bueno nos calzamos al dragón para llegar al hogar de Marisa de repente uno de los guardianes conocidos como Alwi advierte al grupo de que han aparecido renacidos esa era la amenaza que detectaban pero por alguna extraña razón no sabían de donde venía el caso es que los renacidos han vuelto por lo que el grupo llega a la plaza donde el líder un señor yo voy a decir un lich llamado Marcus exige que se unan a él pero digamos que por lo que sea no quieren por lo que empieza un combate contra los muertos vivientes del cual salimos victoriosos ante la derrota de sus renacidos Marcus se larga pacíficamente con lo que el líder de los guardianes llamado Wave nos agradece la ayuda y Noah se reúne con el resto de guardianes para evaluar la amenaza del imperio y es que el peligro es más real que nunca ya que si el imperio ataca ni la unión de Norristar y los guardianes podrían detenerlos pero quizás con nuestras tropas algo se podría hacer así que los guardianes nos acompañan al reino tras las pertinentes presentaciones Noah y compañía tienen la audiencia con el rey y su escudera llamada Electra y así junto a estos empiezan a establecer una estrategia entonces un esquimal interrumpe la cumbre en busca de ayuda ya que su hermanito y sus amigos se han perdido en una cueva llena de monstruos y la gente del pueblo es incapaz de rescatarlos a lo que Electra pretende mandar tropas a ayudar sin embargo el rey lo rechaza porque no está dispuesto a proteger una zona por un par de niños así que viendo la cobardía o estrategia del rey Noah accede a ayudar a buscarlos en la cueva donde el grupo rescatará a los peques hasta llegar al fondo gracias a convertirlos en cubitos de hielo en el fondo descubriremos la criatura más fiera de la cueva un cerbero helado que me recuerda un montón a cierto voz de The Michael 3 perdón me voy comienza el combate con Fenrir en el cual podremos usar el entorno para derrotarlo y aquí el MVP es Alwig ya que tiene habilidad de estimular flechas de fuego e imbuir las armas de los héroes en fuego con lo que hacemos daño masivo y finalmente el perrito cae tras derrotarlo encontramos al hermano de Rudy el esquimal y con todos rescatados regresamos a la aldea quien nos agradece el rescate y así de la nada nos enteramos de que el ejército del imperio se encuentra al otro lado de esa montaña así que con este gesto altruista hemos conseguido la ubicación de donde atacará el imperio con esta nueva información nos dirigimos al rey pero este nos avisa de que el gran bosque de Yaran está siendo asediado así que lo primero será defender el hogar de Marisa y los guardianes pues resulta que el ejército de renacidos es numeroso gracias a un poderoso ser llamado Tiradge Tiradde que nombre más raro coño que al parecer es un aliado del imperio por lo que la gente del bosque y los guardianes se ven obligados a huir de su hogar y refugiarse en Norristar y allí celebrar una nueva reunión junto al rey de Heishan y el rey de Kenan llamado Balmauris el rey draconiano traerá las tropas cuanto antes así que para ganar tiempo Noa y el grupo se irán al paso de montaña a ralentizar el imperio para ello el grupo se dividirá en tres un grupo liderado por Noa otro por Sein y otro por Marisa cada grupo utilizará una carga rúnica para dinamitar el camino y así darle tiempo al ejército dragoniano a llegar y prepararse en Norristar el plan sigue sin contratiempos por parte de Marisa y Sein sin embargo cuando Noa volvía de poner la carga un caballero del imperio llamado Heinrich embosca al grupo comenzando un combate en el que no somos rivales para él pues el tipo hace un daño muy bestia afortunadamente la carga rúnica explota provocando una distracción para que el grupo pueda huir y la misión sea cumplida con esta operación tenemos todo listo para ir a la batalla contra el imperio liderado por Heinrich y Chappell así que la batalla será todo un reto afortunadamente el ejército Kenani está en el camino pero antes de darnos cuenta el mismísimo Dux llega al campo de batalla y no viene solo sino trae su ejército y un puñetero dragón enorme para joder más la situación resulta que Val Mauris nos ha traicionado ya que el rey aceptó un acuerdo con el Dux gobernar juntos las tierras de la liga cuando él gane por lo que los héroes se repliegan para evacuar a los civiles de Norrist sin embargo el Dux ya predijo los movimientos y envió a su aliado sobrenatural con su ejército de renacidos al reino así que Noah y el grupo deberán asegurar la evacuación del reino defendiéndolos de los renacidos por lo que nuevamente dividiremos el grupo en tres para proteger cada entrada del reino donde nos enfrentamos a multitud de zombies y a un demonio superior afortunadamente gracias a nuestros esfuerzos los demonios renacidos caen y la evacuación es un éxito bueno más o menos pues la general Ektra y Maxim se quedarán para retrasar el avance del imperio y asegurar a la gente de Norristar aprovechando este sacrificio nuestro grupo llega a la costa pero esto también estaba planeado pues unos soldados que enanos acompañados de una bestia de prototipo nos cierra el paso comenzando un nuevo combate del que saldremos victoriosos y con esto ganamos la batalla pero no la guerra ya que mientras Snow White y el grupo peleaban contra el prototipo otros soldados han destruido el barco impidiendo que puedan huir parece el fin pero entonces una sintonía resuena por el mar y resulta que los siarcas han llegado superando su aversión al agua y así la liga consigue escapar de su aciago destino entre tanto en Midgard Harswein ha conseguido escapar de su misión y si no fuera poco tener un asesino del imperio pululando por Midgard resulta que Chapel y el imperio han conquistado a Gishan segregando a su gente y prometiendo una recompensa a aquellos que posean las lentes ya ya sabemos la recompensa ya todo esto es observado por Garu y Sabin los cuales informan al grupo que ya está en Midgard la guerra contra el imperio parece perdida ya que han conseguido capturar demasiados territorios y cuentan con el apoyo de muchos ejércitos entre ellos Kenanos y Renacidos sin embargo a pesar de esa carga y de ese sobrepensamiento Nogua no quiere rendirse y dejar a que el Dux someta a la tiranía al mundo por lo que solo queda una opción luchar es entonces cuando Alwi decide que intentara hablar con su hermano el líder de Clan Fagut para conseguir esfuerzos mientras la guardiana busca a los norristanos supervivientes que hayan conseguido escapar y bueno pues Nogua se encargará de reclutar más gente a sus filas pescando peces o enfrentándonos a un calamar gigante lo típico de un miércoles vaya con nuevas fuerzas reclutadas algo inesperado sucede y es que el señor mago a mi me parece un lich conocido como Marcus aparece ante nuestras puertas con un séquito de renacidos exigiendo venganza pero no a nosotros sino a Diradge Diradde Diradde voy a llamarlo Diradde el mago aliado del imperio así que como el enemigo de mi enemigo es mi amigo establecemos una alianza para poder preparar el siguiente golpe al imperio y es que según Marcus todo el poder de Diradde o gran parte de este reside en una alente que custodia en su antiguo castillo por lo que si la robamos podremos eliminar la amenaza de los renacidos de golpe y como los guardianes tienen motivos personales serán ellos los que encabecen la misión y acompañados de Kari el grupo llega a las puertas del castillo tras atravesar el castillo gracias a un plataforme de engranajes llegamos ante el nuevo señor del castillo pero el muy cobarde usa la reina gigante para atacarnos comenzando un combate y aquí digo porque no podía ser todo el juego así con este pedazo de modelado es igual estoy a gusto personal también te digo es que el estilo 2D, 3D o HD como queráis llamarlo me produce sentimientos encontrados o hacéis todo 2D como Shift of Star o 3D pero no todo junto pero bueno comienza el combate el cual es un dolor porque la condesa invoca los minibuses que nos hemos enfrentado en Norristal al menos en este caso no tardan demasiado en morir y a base de pociones y que Wave tiene un ataque rotísimo que se carga casi enseguida Isa la remata poniendo fin a la pesadilla de la duquesa y nuestra guardiana nos echa para atrás con lo que consigue arrinconarlo entonces el mago lanza todo lo que tiene pero la avi guardiana lo esquiva todo y consigue asestarle un golpe mortal con lo que Marcus consigue absorberlo poniendo fin al reinado del rey renacido y no solo eso sino que también obtenemos su lente primigenia mientras en Midgard el líder de los elfos llega y como su hermano le ha explicado la situación este decide unirse sin misiones ni nada pum aliado que te crío y a tomar por saco con estas nuevas fuerzas y la pérdida de los renacidos por parte del imperio el conflicto podría cambiar de vencedor mientras en los terrenos del imperio Aldrich ha descubierto la ubicación de los rebeldes y planea hacer un ataque a gran escala pero Godwin no lo ve con buenos ojos no solo hay soldados también hay civiles y niños inocentes pero la voluntad del nuevo operador pesa más antes de mover las tropas el duques habla con Dirade para que haga su informe y este menciona que intentaron asaltar el castillo pero los asaltantes murieron por su mano pero resulta que todo esto es un ardiz de Marcus que se hace pasar por el mago para engañar al duques ahora solo queda hacer los preparativos para la batalla final que pondrá fin a la guerra independientemente de quien gane en la noche mientras todos descansan los eventos no dejan de cesar pues Periel se cuela en el campamento enemigo y hace un acuerdo con Valmaurice para que pueda huir sana y salva junto a su séquito mientras estalla la guerra eso sí no será gratis ya que a cambio le delegará toda la fortuna de la familia Grum por otro lado en la tienda de Godwin este se reúne en secreto con el padre de Saint y es que gracias al aviso de su hijo ha conseguido reunir las pruebas necesarias y lo más importante reales que demuestran el complot del duques de asesinar al emperador el día llega y tras un discurso motivador comienza la última batalla pero antes de ni siquiera medir fuerzas el duques saca la artillería pesada en forma de monstruo enorme parece que el combate será aún más duro de lo que esperamos pero entonces del bosque de los popularboles surge un gran ser hecho de vegetación al parecer es el Betularca que junto a la gema ha creado este ser y así comienza un combate Kaiju mientras la batea se desarrolla Marcus desvela nuestro as bajo la manga y hace desaparecer a los renacidos con lo que el ejército de Falwood aprovechando esto contraataca al imperio un temita no hubiera sido mejor usar los renacidos contra el imperio ya están usados que me han dado un par de horas más que dure el combate los matan y ya está ¿no? igual no lo pueden hacer pero me parece raro que no lo justifiquen o si lo han justificado y no me dan cuenta ponmelo en un comentario por favor a los refuerzos también se suma el ejército superviviente de Norristar liderado por Electra y Maxim que al parecer consiguieron escapar y reorganizarse con los soldados supervivientes entonces Van Maurice presionado ante los acontecimientos da órdenes a su subalterno pero cuál es la sorpresa cuando este último ha decidido unirse a los rebeldes porque ve indigno los tratos que ha hecho el rey parece que el imperio está contra las cuerdas por lo que el Dux ordena a Godwin que arrase con todo pero este se alza en armas contra el Dux por haber asesinado al emperador y todas las tropas unidas derrotan al ejército del Dux o lo que quedaba más bien provocando que este huya a su base por lo que sin perder tiempo No Way y su grupo asaltan el campamento eliminando a los soldados restantes hasta llegar al Dux pero entonces Heinrich se interpone en nuestro camino y Narungard huye junto al Dux dejando a su campeón atrás comenzando un nuevo combate que a diferencia del encuentro en la nieve esta vez ya no nos derribará fácilmente y combinando las habilidades finalmente el bastión del Dux es derrotado pero antes de dejar que persigan al Dux el honrado caballero desactiva su regulador de lente provocando una explosión de la que el grupo sale ileso por los pelos con esto la batalla ha sido decidida y la liga ha ganado la guerra aunque eso sí el Dux consiguió escapar por lo que esto aún no ha terminado pero de momento celebremos la triunfal victoria y tras descansar se celebra una fiesta pero entonces durante la celebración Carswing dispara una flecha y Periel hace de escudo humano protegiendo a Noah del ataque a pesar de que la flecha no alcanzó ningún órgano vital esta estaba envenenada con un potente veneno del cual no se conoce la cura por lo que Noah acude a su llamado y pasa con ella los últimos momentos de su vida no sin antes legar el nombre de los Grum en el joven y con esto muere que tus recuerdos sean eternos Peri los días pasan y el ejército de la liga va recuperando las zonas ocupadas por el empeño ya solo queda que el Dux pague por sus crímenes y para eso todos los ejércitos de la liga irán a los territorios de este comenzando ahora sí que sí la última batalla de la guerra en la que derrotaremos a las tropas del Dux y este se refugiará en su castillo pero esta vez seremos nosotros los exaltantes y atravesaremos la mansión hasta llegar a sus murallas donde Narungard nos espera lista para derrotarnos pero digamos que a estas alturas estamos bastante rotos y conseguimos derrotarla sin embargo el plan no era detenernos sin hacer tiempo supongo que para que el Dux huyera en cualquier caso esta se marcha dejando un cabo suelto y vamos creo que será por si se animan para hacer una secuela finalmente llegamos frente al Dux quien sigue defendiendo que todo lo que hizo lo hizo por la humanidad ya que aspiraba a crear una tecnología con la que todo el mundo pudiera usar magia no solo aquellos que poseyeran una lente aunque para ello tuviera que sacrificar a mucha gente las palabras caen en saco roto si bien es cierto que al principio podría verse como un sacrificio por la humanidad en realidad es pura ambición de poder usar la lente primigenia a su antojo bajo la promesa de un futuro mejor entonces el Dux llama al monstruo que usa en el campo de batalla provocando que el puente se rompa y de comienzo un nuevo combate y bueno tras un arduo combate en el que el bicho nos dará con todo conseguiremos derrotarlo eso sí a duras penas madre mía pero resulta que el monstruo renace con una nueva forma y lo más importante con nuestro grupo bastante tocado y sin apenas PM en mi caso con lo que el combate será un dolor ya que para más placer el boss hará un ataque que hace daño masivo a un personaje o directamente invoca un meteorito cual Sephiroth que revienta al grupo y no me preguntéis por qué porque yo tampoco lo sé conseguimos derrotarlo con esta victoria ya estamos listos para enfrentarnos al dux quizás con algún hueso roto pero estamos listos de repente una parte del resto del puente cede y separa a Noah del grupo por lo que será el solo quien se interne en la guarida del dux donde yace la lente primigenia en todo su poder comenzando así un duro de espadas entre Noah y el dux sin embargo el dux es demasiado poderoso y consigue dejar exhausto a nuestro caballero aprovechando esto el dux carga su espada con la energía de la lente y lanza una ráfaga a Noah pero Sain consigue repelerlo y darle el relevo a Noah y aquí a ver el juego se me fue a la puta pausas entre los diálogos sin venir a cuento de nada o lo que es más sangrante efectos de las magias que me aparecieron dejando una escena que era bastante épica en una escena bastante ridícula no me creéis os dejo un fragmento de la escena extraído del directo está super bugueado el puto juego está bugueado el sonido final está bugueado el final ¿a dónde apuntas cámara? al igual que Noah a Sain le fallan las fuerzas pero Manisa consigue evadir la magia de Aldrich y protege a Sain dándole el relevo y comenzando un nuevo round en el que el dux ya está cansado por tremendo combate y usará todo el poder de la lente primigenia pero en esta ocasión mientras la magia mantiene a la defensiva a Manisa el dux aprovechará para atacarla pero entonces Noah vuelve bloqueando el ataque y Sain utiliza el rayo para alejarlo tras esto los tres atacan simultáneamente volviendo a buguearse el putísimo final quitándole lo poco épico que quedaba e insisto aquí tenéis el clip de prueba con este último ataque bugueado Aldrich es eliminado por la energía de la lente primigenia pero no cantemos victoria todavía sí el dux está muerto pero el combate ha provocado que el castillo se desmorone y oh sorpresa otro bug me jode hasta los créditos finales ya que este bug me obliga a saltar la cinemática así que digamos que mágicamente conseguimos escapar a lomos de águilas ¿vale? hasta esto me vas a negar tras la derrota y salir victoriosos vemos que pasó con cada uno de los protagonistas pues los héroes vuelven a Midgard a disfrutar de la celebración a todo esto ¿Hardswing? el tío mató a una noble simplemente escapó y ya lo dejamos pasar sin más ni investigación ni postgame ¿no? es igual por otra parte vemos que pasó con los protagonistas por un lado Sein vuelve al imperio y honra a su hermano caído en la batalla entregando unas flores en su tumba mientras Marisa vuelve a su hogar junto al resto de guardianes para reparar el viejo Yaran en cuanto a Noa y su hermana estos deciden dejar atrás Midgard y regresar a su antiguo hogar poniéndole fina aventura de los 100 héroes aunque bueno en mi caso solo conseguí 50 y pico Eugen Chronicles A Hundred Heroes me produce sentimientos encontrados quizás sea por el hype que me dejó Eugen Rising o los trailers o lo bien que me lo pasé en Suicoiden Tiercrest por un lado la historia es bastante regular hasta el punto que pensaba que el Dux en realidad podría ser bueno ya que el villano es tan simple que decía aquí tiene que haber un giro que nunca llegó más cuando durante la aventura te va a meter la idea de que el Dux hace esto por la humanidad quizás algún flashback explicando la motivación y la ansia de codiciar las lentes no hubiera estado mal sobre todo demostrando la verdadera naturaleza del Dux por otro lado intentan hacer algún girito que se vea kilómetros por ejemplo Periel que en ningún momento te crees la traición más que nada porque siempre está contigo pero no todo pero no todo es malo por ejemplo la historia de Zane y como este desea honrar a su imperio y a su familia por la pérdida de su hermano en la guerra o los protagonistas del Rising que la verdad su quest es bastante emotiva hablando de personajes reclutables estos tienen poco o nada que contar o desarrollar un ejemplo práctico durante el viaje reencontramos a una niña y su amigo que buscar a su madre y esta trama nunca llega a nada literal la reclutamos y no se vuelve a hablar del tema y como esto pasa en la mayoría no hay desarrollo simplemente haces una quest para ayudarlos pero después no tienes más aunque creo que esto es más por la calentada de meter 100 personajes que no sepa que meter tantos colega en cuanto al apartado visual cumple de sobremanera eso sí a pesar de no ser muy fan de este 2D mezclado con 3D o como lo llaman 2D HD visualmente no tiene ninguna pega ni en los sprites de los personajes ni en el diseño de los monstruos ni en los entornos todo está de 10 sin embargo ahora viene lo malo el combate se me hizo super tedioso mira que me gustan los JRPGs con combates por turno pero quizás eso de que cada encuentro random te puedas encontrar de 3 a 6 monstruos puede resultar bastante aburrido hasta el punto de que estuve a punto de dejarlo en la primera mazmorra ya que al intentar explorarlo un poco me saltaban combates cada 30 segundos otra opción es huir sí pero si lo hacemos corremos el riesgo de no poder huir y comernos el ataque del enemigo así perdemos más vida y tiempo y ya si son 6 monstruos cagamos como contrapunto a esto también tengo que decir que los combates contra los bosses son lo opuesto ya que cada uno tiene una buena duración y en algunos casos un desafío ahora me voy a hablar de lo que más me jode de este juego lo primero que molesta a la vista es cuando un personaje grita y es que el bocadillo agitándose es muy molesto parece una chorrada pero si lo ves durante todo el juego es molestísimo hasta el punto de que puede llegar a marear es un efecto innecesario que perjudica la secuencia y lo que me parece más grave son los bugs y no estoy hablando de errores de traducción en el que te comes un texto en inglés que los hay también que creo que ha habido un caso que tampoco me parece tanto sino aquellos bugs que te bloquean el juego porque se han quedado en bucle infinito obligándote a saltar la cinemática o el gatillazo en la pantalla final que duele ya que te jode toda la experiencia y mira podrías decir bueno cargas partida y ya pero ni de coña porque venimos de tres combates seguidos de bosses que son una hora de pelea estás tú que yo voy a repetirlo de nuevo y como estaba ya quemado en los huevos en conclusión para mí Ajuden Chronicles es una decepción esperamos una historia llena de aliados y aventuras y en su lugar tenemos una historia normalita con una jugabilidad que a veces odie y a veces amé y con unos bugs que lastran el juego y hasta aquí el vídeo de hoy ponedme en comentarios que os ha parecido el juego si lo habéis jugado y ya que estáis por ahí dejad vuestro like y suscribiros para más vídeos así muchísimas gracias a los miembros de la familia que hacen que esto siga creciendo subiendo y mejorando y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Ale! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!